Si este video llega, 55.000 likes, nos pelamos. Nos pelamos, ok, no creo que llegue. Estos son los productos All Spice que me protegen de situaciones de tensión, nerviosismo y malos olores generados por Food Champion. Hablando de Chivo. Gracias a su nueva fragancia de mar profundo, con un increíble aroma a cítricos y algas marinas, pude revertir situaciones de público conocimiento. Dale hermano, terminá, le adicionaste 3, va al 95, papu. ¡Vamos viejo! ¡Vamos che! ¿Es un cambio de rango? No, no, es el primer partido que jugué. Tengo un olor a Chivo del malo que no puedo más. Evita esto, jugá tranquilo y toxique a la fuerte, que tu transpiración, olor y nervios estarán absolutamente controlados. Los cambios de rango, recompensas picantes, ahora serán mucho más fáciles. Y ahora sí amigos, festejar un elite arriba de la silla en Food Champion, dejó de ser un problema. Amigos, nuevo video junto al Turulo, la estrella mundial, la sensación de internet, que, basta, vamos a llamar las cosas por su nombre, es mi sobrino, es medio turulazo y lo tengo acá, que está muy agrandado porque últimamente dice, dice, dice él que traigo muchas estrechas, pero ninguna como él. ¿Algo para decir Turulo? No, 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 él trae a Agüero, trae a Patan, trae a Mingo, trae a todos, pero nadie me supera, loco, nadie, nadie está a mi nivel. Ninguno a tu nivel. Nadie. Te hago una pregunta Turulo, del equipo de los Eucaliptus, el equipo de clubes pro del Q, ¿quién es el que más te gustó? Mirá, el más hinchabuegos, Patan. Patan. Pero el que más me gustó como juega, es Mingo. Mingo, Minguito con los Firulos. Bueno, en el video de hoy, amigo, nada que ver con Firulos, trata de ver, de adivinar, de que vos adivines y que la gente que ve este video adivine quién es el más campeón. Vamos a ir viendo trofeos, ligas, torneos y vos tenés que ir adivinando de los escudos que aparezcan quién salió más veces campeón. ¿Te parece? La verdad que sí. ¿Cuán preparado estás para este duelo? Porque todos sabemos que medio como que haces agua en algunos temas de fútbol. ¿Preparado? Estoy del 1 al 10, 80. Turulo, querido, acá estamos viendo la primera imagen, torneo, Copa del Mundo, hay tres nacionalidades. En líneas generales, a lo largo del video, vas a ver los mejores top 3 de ese trofeo. Acá me gustaría que tu olfato, tu sabiduría, haga decir... Esto es muy fácil. Arrancamos fácil. Esto es fácil, esto es fácil, esto es Brasil. ¿Seguro? Brasil. Brasil, pero Brasil. Brasil. Bien, 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 bien. A ver tu rulo acá. A ver tu rulo acá. Quiero decirte dos cosas. Primero, quién es el más campeón de la Liga Argentina. Y segundo, todavía de verdad no sé qué hace Racing Eye. Me duele en el alma. Boca. Tenés tiempo para pensar. Yo... Es respuesta final. Por ahí la podés cambiar, si querés. ¿Viste? River no es. ¿Seguro? Boquita. Boquita, tío. Tira Boquita y se está... Y se está comiendo su boquita como nunca antes. Yo sé que si al Turulo lo llevo el tema transferencias y clubes, va muy bien. Pero en estos temas hace agüita. A ver acá, querido Turulo, Liga Uruguaya. Ok. ¿Quién? Esperá. Conozco los dos equipos. Los dos primeros. ¿Cuál es el último? Es que no... No, no. Ya te van a matar. Te van a querer venir a cruzar el Río de la Plata a matarte. Defensor de Gordon, Turulo. Bueno, probablemente con mucho respeto. Esto es otro tema para otro video. En la Liga Uruguaya se da el caso de probablemente los escudos más feos del fútbol. De verdad. Ese escudo, con esas líneas tipo paint, le pregunto a los uruguayos. ¿No se puede renovar? Lo mismo que el escudo de Peñarol. Es histórico, yo lo sé. Pero hay que renovar, los uruguayos queridos, por favor. Por lo que sé de la Liga Uruguaya, los que más ganaron, que yo más o menos vi, entre comillas, que sé, son entre Peñarol y Nacional. Bien, vas bien, vas bien. Vas bien orientado. ¿Por qué es uno de esos dos? Yo voy a decir Peñarol. Porque no sé si es más histórico o no, pero me tiro Peñarol. Respuesta final. Respuesta final. Yo pensé que era Peñarol. O sea, por lo que yo sé, pensé que era Peñarol. No importa, queda atrás, queda atrás. Nos tomamos un avión, Turulo, y nos vamos a Chile. Chile es un lugar muy futbolero. Y estos son los tres equipos que más ganaron su trofeo. ¿Tenés idea de quién es el más campeón acá, Turulo? A ver, cada vez que veo la bandera de Chile, me duele, porque perdimos dos. No, 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 a mí me duele mucho. Como vos, tío, perdiste los packs con Messi, pero bueno. Ok. Veo que el Turulo en cuarentena se va poniendo canchero. Me gusta. Cuando te vea, mirá que durante toda esta cuarentena fui acumulando coquis. O sea, el día que nos veamos, nos cagamos a palo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es el más campeón, capo? Cinco, cuatro, mi socarita. El Colo Colo no, primero, el primero. Dos, uno, respuesta final. Sí. Turulo, escúchame. Llegás a enfocar uno y le pido a la gente que pidamos todos juntos tres deseos. Sos un papelón, Turulo. No, es que se está entre esos dos porque la U de Chile no pensé que era tan... La U de Chile, yo te soy sincero, yo sabía que era entre U de Chile y Colo Colo. La verdad es que no sabía quién era el más campeón, pero sospechaba de que era Colo Colo porque siempre dejan en el comentario que Colo Colo es el equipo más popular y más grande de Chile. Esta, salseo acá, ¿eh? Acá se arma salseo. Estuve en Paraguay hace poco y la gente de Cerro Porteño me regaló una de las camisetas de ellos. Le quiero agradecer a la gente de Cerro. Me regalaron la de Olimpia, gracias. Y a vos te regaló, es verdad, a vos te regaló la de Olimpia. De hecho, esa copa que tienen ahí, la tiene que venir a buscar un paraguayo amigo mío, que lo conocí en una sola vez, lo vi, pero que me mandó la copa acá porque no tenía lugar. Y cuando venga a Argentina la va a venir a buscar. Y me regaló esto también, un genio, un genio. Pará, 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 permiso, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, tengo siete, me había olvidado. Pero no tenés a Messi. Turulo, fútbol paraguayo, los tres equipos más campeones de esa liga, de ese país, ¿son esos que están viendo ahí? ¿Es Cerro o es Olimpia? El último, sé que ahora están las Libertadores, pero no quiero ser más campeón. Así que yo estoy entre los dos primeros. Bueno, ¿y quién de los dos es? Porque tenés que elegir uno, Papu. A ver, sé que uno de los últimos clásicos que vi, que pasaron en la tele, lo ganó Olimpia, pero... Bien. Voy a decir, por respeto, va, por respeto, por respeto, por el que me regaló la camiseta, que le doy una gracia enorme, Olimpia. Muy bien el Turulo. O sea, si no te hubiesen regalado una camiseta Olimpia, este no lo acertaba, ¿podríamos decir así? Claramente. Nos vamos, seguimos viajando en Liga Colombiana. Llegamos a la tierra con olor a café. Grandes equipos en la historia de esta liga. Y estos son los tres máximos ganadores de la liga. Para mí, de estos, el que más me suena y más conozco es, creo que es Nacional, ¿no? El último. Atlético Nacional. Atlético Nacional lo hemos visto salir campeón de la Copa Libertadores. El del medio de América, no sé bien cómo se llama, va, no sé bien... América de Cali. Sí, ahí está. No sé si ganó tanto, pero el primero lo conozco y... ¿Cómo se llama el primero? Si lo conoces, ¿cómo se llama el primero? No, no sé. Los que conozco era de FIFA. Ah. De FIFA. Millonarios. Voy por Nacional. Voy por Nacional. Turulo, mirá que podés estar pifiando. Voy por Nacional, como vos intentás ir por Messi, pero nunca te sale. A mí me sale siempre. ¿Cuántas veces me vas a tirar ese bif? Cuando te vea, te voy a dar, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y otra vez la vuelvo a invocar de pedo. Mirá lo que es esta liga, Turulo. Ahí, ahí. Ahí, rey. Muy peleada la liga de Colombia. Quiero que a lo largo del video, absolutamente, cuando pasamos por cada una de las ligas, la gente que está participando en este video, me deje comentarios, me dé condimentos históricos. Y después quiero saber cómo vienen los historiales entre todos estos equipos. Porque, la verdad, me da mucha intriga, Turulo. Turulo, fútbol mexicano. Si hay alguien que genera quilombo en los comentarios, también son los mexicotes. Hay que decirlo. Y acá tengo miedo de lo que puede llegar a pasar entre Chivas, América y Toluca. Recordemos que es máximo ganador de la liga. No hay copa, no hay nada acá. Liga. Te quiero dar una ayuda. Te quiero dar una ayuda. Lo de abajo de todo, ves que ahí está la C y la A. Sí. No es Coscu Army. No, te lo digo porque vos no sabés un choto del fútbol. ¿Bien? Ok. No, no, te lo quería decir porque por ahí... Nada, dale, ahora sí. Yo voy por Coscu Army. Yo voy por Coscu Army. ¿Coscu Army? Sí, por Coscu. Lo banco fuerte a Coscu. Cuidado por Coscu. Cinco. Cuatro. Tres. Coscu Army. Dos. Ya está. Uno. Le embocó de pedo el Turulo. Le embocó de pedo el Turulo por Coscu Army, ¿eh? Porque no lo hubiese embocado. No la hubiese embocado. Estoy completamente seguro. Turulo, a ver acá. Queda este y uno más. Este y uno más. Fútbol ecuatoriano. Bueno, quiero decir algo, quiero decir algo que lo pienso hace mucho. El escudo del Barcelona de Guayaquil abajo es un choreo al Barcelona Real. Quiero que los ecuatorianos me cuenten, imagino que sí. ¿Por qué ese escudo? ¿Por qué ese escudo? ¿Qué pasó? Quiero saber. Quiero saber esa historia. Turulo, ¿quién crees acá que es el máximo campeón de la Liga de Cuatro? El Barça, el Barça. Si me equivoco, me equivoco. No con vos que si te toca Messi lo sacás, tío. Me sigue pegando, me sigue pegando y la sigue embocando de culo. La sigue embocando de puro culo, sin duda. Porque si yo no hubiese dicho lo del Barcelona, capaz decía otra cosa, ¿eh? Y nos vamos a la última de todas, querido Turulo. Antes de que vos lo digas, quiero recordar que es simple y gratuito. Que dejen su like, su suscripción, activen la campana. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo, compartirlo con amigos también. Porque es una forma de poder crecer y además es gratis. Así que muchas gracias por haberse pasado. Turulo, ¿quién de los tres equipos es el máximo ganador de la Liga de España? El Atlético de Madrid creo que es el tercero. No, el Atlético de Madrid no es Madrid. Yo pensaba que era el Barça. Sí. Ahora, pero... Sí. Acordándome que más o menos... O sea, hasta recién era el Barça. Viste la imagen y para ahora es el Real Madrid. Estas cosas a vos solo te pasan. Y mirá, me acuerdo de la época de Ronaldo que ganaron todo con Ronaldo. Con el otro Ronaldo. Y jugadores más históricos tienen. Va, no sé. Tu respuesta vas a mamar. Tu respuesta es Real Madrid. Real Madrid. Yo no tengo problema que te equivoques. ¿Aprieto la flechita? Real Madrid. ¿Aprieto la flechita? Tío, mirá, tío. Ya sé que vos querés mucho a Messi, pero no se puede. Pero, pero, decilo. ¿El equipo más grande de España es el Real Madrid? Decilo, decilo. No, el equipo más grande es otra cosa. El equipo más grande para mí es el Barça. Pero el que más ganó es el Real Madrid. Choreo de liga. Amigos, muchísimas gracias por haberse pasado. Turulo, muchas gracias por haber estado de nuevo acá. Gracias, tío. Gracias por invitar y a ver si otro día nos damos otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Cuántos likes para pelarnos? Había hecho 55.000, ¿no? Mo. 55.000 likes y nos pelamos. No llegamos ni de casualidad. Chau, chau.